El capitán del ejército, José Antonio Angulo Batista, asistente del secretario de Hacienda Vicente Bengoa, fue apresado por falsificar cheques y el ex síndico de Constanza José Elías Quesada Ortiz fue sometido ante los tribunales por la supuesta malversación de 5 millones de pesos. Además, una audiencia de la Cámara de Cuentas destapó la rampante corrupción en el ayuntamiento de Villa Altagracia. Las irregularidades superaron los 100 millones de pesos. El DPK lo sometió por ante los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal. El más reciente caso de corrupción administrativa en ese entonces involucraba al asistente personal del presidente Fernández, señor Danilo Pérez, dueño de la empresa Fantasma Río Blanco, y que estuvo siendo beneficiada como la gran parte de las importaciones de habichuelas. Nóminas particulares de 17.3 millones mensualmente, llenas de familiares que abarcan desde hijos, esposas, cuñados, padres, tíos, primos y otros. El otro escándalo en el Congreso Nacional fue la manera irregular como en el Senado se ordenaron cheques por 7 millones de pesos para la compra de útiles escolares que serían repartidos por los senadores en sus respectivas comunidades. Todavía se desconoce quién ordenó la licitación donde se eligieron siete empresas de un mismo dueño para participar y luego de la adquisición del material se ordenó la suspensión de unos cheques. El Senado pagó a cada compañía unos 2.360 millones de pesos en dos pagos de 1.121 millones cada uno. Esto incluye la retención del 5%. Asimismo, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, denunció clientelismo, corrupción en la UAS, señala que 323, que representa el 71%, de 455 nuevos empleados en ese entonces en la nómina general de pagos, de la academia no tenían registradas sus cédulas o estaban asignados como número 0000 o más bien tienen la misma cédula. En el Consejo Estatal del Azúcar, SEA, se destapó un festival de vacaciones cobradas por el entonces director Enrique Martínez y altos funcionarios de esa dependencia. Al igual, se cancelaron para simplemente cobrar las prestaciones laborales y nuevamente nombrarse los mismos puestos, en tanto que un número de personas residentes en Estados Unidos figuraban y figuran en las nóminas del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, dependencia del Banco Agrícola. Un trillón 300 mil millones de pesos ha recibido durante esos cinco primeros años el gobierno del PLD. El Foro Económico Mundial evaluó en ese entonces todos los años los niveles de competitividad de 133 países del mundo. En su último reporte, el del 2009-2010, encontraron lo siguiente. Primero, el gobierno peledeísta está entre los cuatro líderes del mundo en cuanto al índice de corrupción. Nos acompañan en el descrédito los gobiernos de Costa de Marfil, Camerún, Bolivia, Paraguay, Chad y Venezuela. Segundo, los funcionarios peledeístas son considerados por el FEN como los funcionarios del mundo que más favoritismo exhiben cuando toman decisiones al beneficiar a allegados y familiares. Los funcionarios del PLD superan en esa perversidad a los de los restantes 132 países del mundo. Tercero, el gobierno peledeísta después del venezolano es el gobierno del mundo que más despilfarra los recursos que recibe de impuestos y préstamos cuando ejecuta el gasto público. Eso explica el por qué el dinero nunca le alcanza. Imponen sucesivas reformas tributarias como la que tratan de pasar después de las elecciones de mayo si el pueblo dominicano vuelve a darle la mayoría en el Congreso. Cuarto, el gobierno peledeísta a pesar de la política de hallante y propaganda cuenta con la policía nacional menos confiable y creíble del mundo siendo superado únicamente por los gobiernos de Paraguay, Bolivia y Venezuela entre 133 países del mundo analizados. Quinto, el gobierno peledeísta a pesar de las decenas de promesas sobre el fin de los apagones que han hecho desde el 2004 provee el cuarto peor servicio de electricidad en el mundo superado únicamente en este desastre por Nigeria, Chad y Nepal. Y sexto, el gobierno peledeísta, el que menos invierte en la educación en la región en el 2008-2009 fue responsable de la educación primaria pública de peor calidad en el mundo En el 2009-2010 solo Paraguay tuvo una educación primaria de peor calidad que la dominicana Euclides Gutiérrez, José Joaquín Vido Medina, cofundadores del PLD en varias oportunidades han dicho públicamente que hay mucha corrupción en su gobierno han señalado que sus denuncias las han externado en sus organismos partidarios El comité político incluso hasta ha señalado en reuniones políticas nombres y apellidos Veamos parte de lo que ha sucedido con Danilo Medina Al menos seis casos importantes de corrupción se han destapado durante los gobiernos del presidente Danilo Medina desde el año 2012 a la fecha vinculados a la extorsión, la falsificación, el soborno, así como a compras y ventas irregularidades Irregulares En algunos medios de comunicación salió a la luz pública lo que arrojó la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA durante la administración del exdirector de la institución Manuel Rivas en el periodo comprendido entre el 2015 y 2017 Dicha investigación reveló que la empresa de transporte del Estado incurrió en múltiples irregularidades que incluyen compras directas sin contrato procesos de declaración de urgencias irregulares compras sin proceso de selección contratación de servicios a empresas vinculadas a la ONSA duplicidad en las reparaciones de equipo de transporte múltiples violaciones a la ley 340-06 sobre compra y contrataciones públicas, entre otros La auditoría se realizó luego de que Rivas fuera apresado el 15 de octubre al vincularsele en el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez a quien mataron supuestamente porque el oxiso extorsionaba al funcionario para callar los actos ilícitos en que incurría la ONSA Hoy soy el suicidio del arquitecto David Rodríguez García de 42 años en uno de los baños de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Hoy soy en septiembre del 2015 sacó a flote un escándalo de corrupción en la entidad que llevó a Medina a destituir de su cargo a Miguel Pimentel Carex quien en ese momento fungía como director de la institución antes de Rodríguez García suicidarse dejó una nota acusando a Alejandro Isidro de los Santos y a Joel Soriano Fabián ambos empleados de la OISOY como las personas que lo extorsionaron para que tomara créditos tras ganar mediante concurso la remodelación de la escuela básica Francisco del Rosario Sánchez en Peralvillo, Monteplata Odebrecht otro caso es el de Odebrecht altamente conocido y que termina con un soborno de 92 millones de dólares dentro del gobierno de Danilo Medina acusaciones de corrupción por el caso de Brecht alcanzaron a Alberto Holguín que se desempeñó como director del INAPA desde el 2012 hasta agosto del 2015 pero el viernes 18 de agosto del 2017 el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo descargó sea y corde casos por venta de los terrenos el asesinato de los locutores Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina en San Pedro de Macorís y el suicidio del matador de esos hombres fue lo que hizo que se determinara la doble venta de terrenos por el Consejo Estatal de la Azúcar a raíz de esto el presidente Danilo Medina destituyó a quien fuera el director de la institución José Joaquín Domínguez Peña más corrupción Danilo Medina desde que asumió la presidencia de la República la administración del presidente Danilo Medina se ha visto salpicada por una serie de casos de corrupción que abarcan su gobierno y gestiones anteriores que han despertado el interés de sanciones a los responsables desde que asumió la primera magistratura a Danilo Medina le afloró un reclamo social de sanciones contra quienes dejaron un déficit calculado al momento en 187 millones de pesos luego pasaron los años y el panorama estuvo concentrado en el senador de San Juan Félix Bautista a quien se le acusó de manejo irregular de 25 mil millones de pesos luego un escándalo en bienes nacionales bajo la administración de Elías Huesin Chávez que involucra un desfalco de 157 millones de pesos el caso dio con la destitución este es otro caso la muerte de un ingeniero en el interior de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado destapó una mafia que operaba desde el centro de esa entidad el caso dio con la destitución de Miguel Pimentel Carex no bien se habían calmado los vientos cuando explota la denuncia del pago de sobornos para la compra de los aviones supertucano en Inapa fue destituido como director Alberto Holguín luego de conocerse que en una sola en un solo día otorgaron nueve obras a una misma empresa por un monto de 392 millones de pesos en un hecho más reciente se ha conocido el nombramiento de allegados a Yolanda Martínez con sueldos que respondan rondan los 370 mil a 70 mil pesos y cerramos con el lío de Catalina 39 millones de dólares entonces se ha dilapidado todo el dinero del pueblo un trillón y pico un trillón busquen ese dato pregúntenle al internet que se hace con un trillón para que ustedes vean la barbaridad que ha cometido el PLD en contra del pueblo dominicano si hoy tenemos miseria si hoy tenemos abandono si hoy tenemos lo que tenemos eso es fruto de una mala dirección de una mala de una mala política y de una corrupción rampante pero este segmento no puede terminar sin que ustedes escuchen desde ultratumba lo que advirtió antes de que lo mataran porque fue un crimen de estado el de este hombre antes de que lo mataran Claudio Camaño Grullón había advertido lo que venía a la república dominicana con los peledeístas y la corrupción me permito compartir con ustedes porque lo he extraído de viejos archivos que guardo lo que para ese entonces decía Claudio Camaño adelante señor director dentro de esa mafia estatal que está acabando con el país y van a pasar males mayores por eso estoy alertando a la nación de que si siguen esta gente en el poder aquí va a haber una hecatomba incluso patriótica y nacional tal o que si así no ni no